El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6742. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 5 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras del signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras del signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador, número 9621, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 9621, cáncer 9621, el signo es cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.